Seguimos recorriendo a través del show de comparsas de Zapucay las distintas fiestas nacionales argentinas. Ustedes ya empezaron a ver la fiesta de la nieve. Es el segundo destino que ya disfrutan las protagonistas de la historia, Ana y su amiga, seguidas de incógnito por Pierre. Bariloche y todas sus bellezas naturales, además de los más ricos chocolates, se comparten en estas secuencias del show de Zapucay, a las que se suman los esquiadores y los tradicionales San Bernardo. ¡Gracias! Nuestras viajeras se trasladan a Mendoza con la excelente guía de Titina y allí se festeja la vendimia. Los cosecheros y hacendados bailan cuecas. Los turistas se suman al festejo y degustan los exquisitos vinos argentinos. Ana descubre a Pierre disfrazado de mozo y enojada lo rechaza nuevamente. La vendimia una niña. Que la noche esta en pañales, vaya salando la carne. Que la noche esta en pañales, risotadas nuevas con... El vino pide otra ronda, mi soldado Vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Soy Pachalama, soy tu mamá Yo soy el canto Los paisajes jujeños invaden la escena del anfiteatro Cocomarola Y nuestras turistas llegan a la quebrada de Humahuaca Se suman con sus ofrendas al ritual ancestral de la Pachamama Para pedir protección ante las calamidades En tanto Pierre, portando un corazón gigante Pide a la Pachamama recuperar a su amada Ana Todos los pobladores bailan en olor a la madre tierra Quiero vivir esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que se acaben todas sus penas Hoy tendrán que aprender El Coyadas Arnavalito para bailar El Coyadas